Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti, bala Ay, es que va a petar Ya ichi, takos ang gumbuang sakit, palang mungin natin Mama-aari niya, talk-aari niya, ngong grino Tak-aari niya, hangulay na niya, happening Sada me and i Sada me and i Sada me and i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!